Música Regresamos, está con nosotros el consultor político de moda en el país Si, hay un consultor en ese momento que está acaparando las miradas de todo México Que está organizando foros en México, que está organizando foros a nivel internacional Es presidente del Instituto de Comunicación Política Usted lo conoce, es un poblano que trascendió la esfera local Presidente de la consultora de Grupo Kratos Te agradecemos estar aquí con nosotros Gracias, es un placer y además regresar a la tierra y saludar a buenos amigos Oye Javier, estás aquí porque están organizando un encuentro internacional de consultores políticos Que se está llevando a cabo en el Centro Expositor del TEC de Monterrey Así es, fíjate que el Instituto de Comunicación Política Desarrollo de Comunicación Política del PRI, el ICADEP Que está haciendo un trabajo muy amplio en la República Mexicana Escogió Puebla como el epicentro para reunir no solo a candidatos del PRI y sus equipos Sino además a todos aquellos simpatizantes interesados en cómo hacer campañas de manera profesional Hoy en el país seguimos viendo que todo hace la improvisación, al ahí se va De pueblito De pueblito, eh Sin ofender a los pueblitos Porque sí, porque lo dicen Porque sí Fíjate, y yo he platicado hace rato en una de las conferencias que me tocó participar Que tengo una anécdota, si me permites platicársela No me involucra, ¿verdad? No es local, no tiene que ver con... No me involucra, ¿verdad? No me vas a trolear No, este, puedo... No vas a decir cuando asesorario No, esa parte no, nada, nada Ese asesoramiento no iba En algún lugar de la lejanía, ¿verdad? Entonces, llego Bueno, llega un candidato a mi oficina y me pide que lo ayude Y entonces, digo, oye, estamos haciendo una campaña profesional Lo único que quería es que le mandáramos a hacer pendones y carteles para colgarlos en los pósteres Se siguen haciendo las campañas así Creen que el posicionamiento electoral radica en a ver quién más, quién despliega más propaganda en la calle Quién tapiza la ciudad Exacto A ver, tres reglas para una buena campaña electoral, o cuatro, o cinco, las que tengas La básica es tener una estrategia Tener... la estrategia implica método Ya no se pueden hacer las cosas improvisadas Es decir, el otro, el de enfrente, también tiene estrategia Entonces, quien haga una mejor estrategia y plantee una diferenciación de su propuesta Que al elector le convenza, ese va a tener más éxito para ganar Hace años escribiste un libro que se llamaba Razones de Voto Después de que te hiciste cargo de la campaña de Mario Marín En el que establecías que el postulado principal es que un candidato debe darle a la gente razones para votar por él ¿Sigues creyendo tantos años después en ese postulado? El tema es... ¿Cuál es el tema central de campaña? ¿En qué quieres que piense el elector cuando vote? ¿Quieres que piense, a ver, en cuántas veces repitió su rostro en la calle? ¿O quién cometió el error? ¿O quién cometió menos errores? Porque finalmente las campañas se concentran en eso, en las anécdotas, en los temas coyunturales Y lo que pasa es que las campañas se van a el que cometa menos errores o al que aprovecha el error del enemigo Y no en un tema que va construyendo y va convirtiendo en razón de voto para que el elector diga Este me conviene más que gane y no el otro ¿Cómo le haces, Javier, o qué le recomendarías a los candidatos? Aunque tú no los asesores, aunque no sean tus clientes Porque veo que también hay mucho, yo sé que tú no lo dices, pero sí lo digo yo Hay mucho charlatán que llega y le dice, le vende espejito Le vende su frasquito y le dice, tómese esta pócima y con esto va a ser un gran candidato ¿Cómo? Tú le puedes decir, oye, no contrates porque finalmente a ti te gustaría darte un entre con alguien Bueno, pero es que ahora está la proliferación de asesores de imagen que van a la Washington University y ya vienen Se toman dos cursos de esos que salen en los azucaritas Así es Un título que te dan en los azucaritas y ya dicen, miren, ya soy consultor electoral, contrátame Le hago una portada doble O sea, no hay, porque además para ser consultor tienes que trabajar, no solamente es el estudio Nadie sabe lo que no hace Es decir, la experiencia es a partir de lo que haces durante mucho tiempo, ¿no? Así pierdas o ganes Incluso las derrotas te enseñan más que las victorias Porque ya sabes que no tienes que realizar en la próxima campaña Puedes decir, ah, sí, pero tú perdiste, estuviste en un equipo Sí, sí, eso me enseñó Y me enseñó lo que no debo hacer Y que hay candidatos que por más que vayan a bailar a Chalma no van a ganar, ¿no? Yo creo que, ¿por qué se habla de Zabala? Zabala, no, 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 Zabala es amigo Ah, ya es amigo ¿Ser amigo? Ser amigo ¿Ser mi amigo, ser tu amigo? Pero siempre fue amigo Pero ser un candidato analizable Oye, a eso voy En una campaña hay un factor humano que es el candidato y su equipo Su entorno cercano Que se dedican a adularlo Que se dedican a decirle Oye, qué chingona fotografía te tomaste Oye, me gusta más este pendón que el otro No, 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 es que tú te ves muy chingón diciendo esto Pero no, no, tú no te vas a decir ese tema Se mete la familia, los primos, las novias, los amantes Claro, claro El equipo de campaña cercano Claro, hay dos círculos El círculo de los familiares Que yo le llamo los familiares incómodos Es decir, la esposa incómoda que decide sobre la campaña Ay, mira, te queda mejor esa corbata O lo ve en la televisión y le dice No me gustó la camisa que traías Te queda mejor esta O sea, y además le hace caso O el hijo, o el hermano El compadre, ¿no? El coordinador de campaña Eso es un hecho Entonces, tienen en el equipo a todos los amigos, compadres Durante, los siguen durante muchos años Es que, ¿dónde lo pongo? Siempre estuvo conmigo, siempre me estuvo apoyando Pues de coordinador de campaña Pues ponlo ahí, ¿no? Y luego lo peor de eso es que en el war room, en el cuarto de guerra Tú llegas y no hay nadie Todos andan detrás del candidato ¿Y dónde está el clase de movilización? ¿Y dónde está el de logística? ¿Y dónde están las estrategias? ¿Dónde está el que hace la estrategia? Y entonces andan cargándole el agua Y el compadre, repito Sí, también Hacen campaña de mediodía, ¿no? En las tardes es el... Igual, para ir a ver a las novias O ver sus comedias ¿Qué tal es? Sí, le sabes algo Bueno, van a ver sus comedias, ¿no? ¿Qué no saben cuál era el candidato que se guardaba a las seis de la tarde? Y dice No, no sé quién ¿Monteró? No, no puedo contar esa historia ¿Tu tío Monteró? A ver, Javier Dicen que hay campaña de tierra Que hay campaña de aire ¿Qué otro tipo de campaña hay? Pues básicamente Pero mira Finalmente la legislación electoral Limita muchas actividades hoy en día Ya la campaña de aire que nosotros conocíamos antes Ya no funciona Porque el IFE O en este caso el Instituto Estatal Electoral Te establece reglas Te da tiempos Y entonces ahí Imagínate distribuir los spots de todos los candidatos A la presidencia municipal Y luego los candidatos a diputados locales Te toca un spot a las 10 de la noche Dentro de tres días Por eso hoy en día Nada sustituye el contacto directo con la gente Ese es el más importante Ese es el más importante Hay que tocar a la gente que te sienta Pero bueno, si eres un candidato Que saludas y estás viendo al que ya sigue Luego saludas y sigues No, ya valió mal Ya, no conectas Porque no es solo saludar Sino que conectar Lo que hacía Melquiades Morales en su momento Claro O sea, porque finalmente Es un asunto de empatía Y que diga Este empatía No sé Me cae bien Yo creo que merece ganar No lo conocía Ya viste a los dos candidatos en acción A Enrique Agüera A Tony Gali ¿Qué opinas? ¿Cómo los ves? Mira, yo creo que los dos traen un capital político particular Con diferencias muy específicas Tony Gali es un candidato con mucha Muy carismático Soltura Mucha soltura Vemos un spot y nos dices ¿Qué opinas de...? ¿Ya viste sus spots? No, no, no La verdad es que yo casi no estoy en Puebla Vemos el spot familiar Por favor, lo podemos poner Mientras tanto Javier, la gente que quiera asistir a este Congreso Internacional de Consultores Políticos O cómo aprender a hacer campañas ¿Cómo le puede hacer? Hoy fue el primer día Mañana es el segundo día Así es Vinieron 22 consultores A nivel de Talla Internacional Que han hecho campañas presidenciales Han hecho campañas de gobernadores En parte de Iberoamérica Y la mitad de ellos ya expuso hoy Mañana falta la otra mitad Desde las 9 de la mañana hasta las 8 Las 7 de la tarde ¿Quiénes son los chingones que vienen así? Dos, tres, cuatro nombres Que merezca la pena ver mañana Leonardo Aguilera Bueno, ya pasó hoy Xavi Domínguez Xavi, el del Barcelona No, ese es español Sí, ha hecho campañas en Dominicana Por ejemplo, va a estar ahí mañana Nicolás Maslo Mira, ahí están pasando atrás En fondo de la campaña de Agüera Hombre de familia Mira a las hijas en posición de Amén Somos las hijas de Agüera Amén Y somos muy serias Amén Amén Escoger a escoger otra vez a su familia Escogería esa Miren, las campañas en la campaña de Agüera All you need is love Claro, o sea, finalmente Exacto No, pero es que lo que estás diciendo Es cómo lo vas a meter Para que la gente lo crea Porque mucha gente lo puede decir Oye, pero yo no quiero un presidente municipal amoroso Yo quiero un presidente municipal amoroso Pero no tienes que decir que les das amor Tienes que hacer sentir Aquellos Pero depende de qué tipo de amor No, por ejemplo Aquellos intangibles que tienen que ver Y yo así en la mañana Por ejemplo, la confianza La solidaridad Que no se ven Yo les preguntaba a los asistentes A ver, ¿de qué color es la esperanza? Verde ¿Ya la viste? No No la ves, pero la sientes Claro El apoyo solidario Los gobiernos, por ejemplo Dan obra Pero no es suficiente para tener Una adhesión de la gente A su favor Claro, porque la obra es fría Es fría Es concreto Y es obligación de ellos Por eso pagamos los impuestos Ok, vamos a un corte Regresamos rápido Está Memo de Loya Gobierno presidente de ICADEP Nacional Otro poblano famoso Y regresamos ¡Es guapo!